qué tal banda bienvenidos a otro vídeo de mi canal en donde les voy a mostrar un unboxing de este estéreo de pantalla de la marca pioner el modelo de este estéreo es el dmh g225 bt por lo que en el mismo modelo ya no se está diciendo que es un estéreo con conectividad bluetooth además de que cuenta con un ecualizador de 7 bandas una potencia de 50 watts por 4 usb y auxiliar esta pantalla es de la gama de entrada de la marca pioner y anda alrededor de los 3500 el tamaño de su pantalla es de 6.2 pulgadas y es de tecnología lcd así que bueno empecemos con el unboxing aquí podemos ver lo que es el arnés el control y tornillería para la instalación el arnés pues se ve bastante bien no se ve que venga dañado ni nada parecido y el control del estéreo pues es el que puedes encontrar en todos los modelos de la marca pioner y la tornillería necesaria para instalar nuestro auto estéreo en la base además de que también contamos con lo que es el manual de usuario que aquí viene en diferentes idiomas yo recomiendo que si lo lean y al final tenemos lo que es la garantía del estéreo así que esto es todo en cuanto a accesorios ahora si viene lo chido y si tú estás buscando una pantalla que te entregue un sonido de buena calidad que tenga varias funciones quizás este modelo puede que sea el indicado para ti ya que su precio no es muy elevado además de las funciones ya mencionadas como el bluetooth auxiliar usb también tiene la capacidad de conectarle una cámara de reversa lo cual es bastante útil al momento de usar un auto también le puedes conectar mandos al volante pero aquí se ocuparías una interfaz que se adapte al modelo de tu auto y en la parte trasera tenemos todas las conexiones desde la antena para el radio auxiliar el arnés de alimentación y salida de las bocinas también cuenta con dos pares de salida de rca para los amplificadores lo que es la conexión de mandos al volante y la salida para la cámara de reversa también les haré un vídeo de cómo se conecta un estéreo de pantalla ya que si es un poco diferente a la conexión de un estéreo normal así que bueno banda eso es todo lo que contiene el estéreo pioner dmh g225 bt también como pudieron notar este estéreo no viene con reproductor de discos esa es otra versión y en conclusión personal a primera vista este estéreo se ve bastante bien la calidad de los materiales es bastante buena el diseño también es bastante bueno y para el precio que tiene este estéreo en moneda mexicana 3500 pues no está nada mal ya que puedes conseguir otros estéreos de pantalla más baratos pero la verdad ya la calidad es cuestionable ya que últimamente se han vuelto muy populares las pantallas android ya que tienen muchas funcionalidades pero en cuanto a calidad de audio se quedan bastante cortas así que bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy y ya les haré un vídeo de la instalación y antes de irnos quiero agradecer a los miembros del canal muchas gracias por ser parte de este proyecto para ayudar a los compañeros base head